Hola, damas y caballeros, amigos y amigas, una vez más en su programa Data Informativa. Para nosotros, gran honor que usted nos permita entrar a sus hogares para llevarle las informaciones, las orientaciones, lo que es la cultura, el arte, la belleza de nuestro país, República Dominicana. Con el favor de Dios, otro programa más de Data Informativa. De inmediato pasamos a lo que es el resumen de la semana. Estas son las noticias. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, firmó un decreto por el que se suspenden algunas partes de la ley de derecho a refugio de la ciudad, alegando la inminente llegada de más migrantes. Con más de 130 lugares de emergencia y 8 centros de ayuda humanitaria ya abiertos llegando a nuestro límite. Y esta última semana tuvimos que recurrir a alojar temporalmente a los recién llegados en gimnasios, dijo el portavoz del alcalde, Fabian Levy, en un comunicado. En un esfuerzo por mitigar esos riesgos y encontrar espacio dentro de nuestros sistemas de refugios, la ciudad suspendió temporalmente la política relativa a los plazos para las colocaciones en los refugios, agregó Levy. Esta no es una decisión tomada a la ligera y haremos todo lo posible para llevar a los solicitantes de asilo a los refugios lo antes posible como hemos hecho desde el primer día. El decreto entra en vigor inmediatamente y permanecerá en vigor durante cinco días hasta que sea modificada o anulada según la orden. Pero los críticos condenaron la medida diciendo que la orden podría relentizar significativamente el tiempo que tardan las familias en conseguir refugio y podría colocar a familias con niños en peligrosos entornos de grupo. Daniel Penny, de 24 años, infante de marina sospechoso de haber causado la muerte por estrangulamiento al pasajero Jordan Neely, de 30 años, en el metro de Nueva York, porque al parecer habría estado amenazando a otras personas, se entregó a la policía. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan acusó a Penny de homicidio involuntario en segundo grado por la muerte de Neely. Quedó libre tras pagar una fianza de 100 mil dólares y su próxima aparición en la corte quedó programada para el 17 de julio. Se le ordenó entregar su pasaporte y ni siquiera podrá salir de los límites del estado de Nueva York. Penny y su abogado Thomas Kenneth se presentaron en la comisaría 5 en el Bajo Manhattan. El acusado no habló con los reporteros. Poco después de las 8 de la mañana, Daniel Penny se entregó en el quinto recinto a pedido de la oficina del distrito del condado de Nueva York. Lo hizo voluntariamente y con el tipo de dignidad e integridad que es característico de su historia de servicios a esta nación agradecida, señaló su abogado. El caso ahora irá a los tribunales. En una reunión que realizó el canciller de educación de la ciudad de Nueva York, David Banks, y la oficina de medios étnicos y comunitarios de esta gran ciudad, se intercambiaron inquietudes e ideas con la finalidad de discutir la nueva campaña de alfabetización, proyecto que lleva por nombre New York Raid. En esta mesa redonda donde se expusieron estadísticas sobre la situación de que un alto porcentaje de estudiantes están presentando un bajo promedio en la lectura, lo que resulta preocupante. En un ejercicio de preguntas de los medios, los panelistas esbozaron que la ciudad de Nueva York requiere de programas que agilicen el aprendizaje de los estudiantes, siendo precisamente lo que proyecta la campaña de alfabetización representada por el canciller de educación de la ciudad de Nueva York, David Banks. Bien, así como pudieron ver en este gran resumen de la semana, la más importante, la más interesante para todos ustedes, lo que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York, que usted debe enterarse, así como nuestro país, República Dominicana, porque usted se merece estar informado. Bien, de inmediato vamos a pasar a lo que son las bellezas de nuestro país, República Dominicana, con Lizagny Olivo, a contigo Lizagny. Punta Cana es considerada uno de los mayores polos de atracción turística de la República Dominicana, ofrece alrededor de 50 kilómetros de playas, con una infraestructura hotelera de excelencia, con un aeropuerto internacional, con facilidades para todos los deportes, desde paseos en veleros, hasta las bondades de algunas de las mejores canchas de golf del Caribe, y el placer de saborear deliciosos mariscos a la orilla del mar. Queda en el extremo oriental de la isla, exactamente en el punto de confluencia entre el Atlántico y el Caribe. Adoptada desde hace años por el turismo de origen europeo, alberga alguno de los resort más renombrados del Caribe. Un reporte de la UNESCO, reconoce las playas de Bávaros como las mejores del mundo. Esta región está ubicada al este, geográficamente se le conoce como un cabo, y también está emplazada administrativamente en la provincia de la Altagracia. El aeropuerto de Punta Cana se sitúa a solo 30 kilómetros entre Higüey y Las Romanas, y a 3 horas en automóvil de la capital del país, Santo Domingo. Su superficie es de 420.000 metros cuadrados. El principal atractivo de la zona son sus playas, comenzando al norte con la playa de arena gorda, luego playa Bávaro, playa Obero Alto, playa Macao y la playa del Cortecito. Cuando la geografía del lugar reincide en la punta, se ubican otras playas, como Cabo Engaño, playas de Cabeza de Toro y Juanillo. La historia de Punta Cana comienza hace pocos años, en 1969, donde inversionistas llegaron a la zona y adquirieron un territorio que no superaba los 50 kilómetros cuadrados, donde no había otra cosa que playas y tumultuosa vegetación. En la zona este de la República Dominicana, se comenzó a desarrollar pequeñas infraestructuras hoteleras en el año 1971. Los bosques de esta zona se comparan con los Estados Unidos. También podemos encontrar plantas frutales, como el aguacate, cajuil, coco, guanábano, mango, naranjo, pina, lechosa y guineos. No existen grandes animales salvajes en esta zona. Hay en cambio gran cantidad de lagartos, lagartijas pequeñas, serpientes no venenosas y muchas especies de insectos. Entre las aves son comunes los loros, garzas, variedad de patos y las palomas. También podemos ver ruiseñores, colibríes, pájaros carpinteros y otros. Samaná es un paraíso terrenal de la República Dominicana, bordeada de playas encantadoras de arenas blancas, con sus aguas cristalinas, azul turquesa y montañas repletas de palmas de coco. Este conjunto de bellezas naturales la definen como una maravilla de la naturaleza. Es una península al norte de la República Dominicana, conocida por albergar la mayor concentración de palmas de coco por metros cuadrados del mundo. Paisajes con majestuosas colinas es una de las 32 provincias de la República Dominicana con costas y paisajes del Caribe. Samaná limita al norte y este por el océano Atlántico, al sur por la bahía de Samaná y la provincia de Monte Plata, en el suroeste y al oeste por las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez. Es una provincia de gran desarrollo turístico, pero con lugares casi vírgenes. El desarrollo se concentra principalmente en el centro. La península de Samaná dista a 245 kilómetros de Santo Domingo. Es una zona rica en mármol, majestuosos paisajes se pueden disfrutar a lo largo de sus carreteras y maravillosas vistas de montañas. La bahía de Samaná es conocida internacionalmente porque allí, cada año, se concentran miles de ballenas jorobadas o yubartas en un hermoso ritual de aparellamiento, y donde los visitantes se pueden acercar a escasos metros y fotografiarlas. Cuenta con atractivos turísticos como son Cayo Levantado, una pequeña isla en el nordeste de la bahía de Samaná. En ella se encuentran hermosas playas de arena blanca. Posee hermosos atractivos naturales como Cascada Limón, una impresionante cascada enclavada en un majestuoso bosque natural, Parque Nacional Los Haitises, Playa Las Terrenas, Las Caleras, El Portillo, Playa Bonita, Playa Cozón, Playa Frontón, y una gran diversidad en la flora y fauna de este paraíso natural. Yo soy Lisagny Olivo y te invito a que no te pierdas el placer de visitar otro paisaje dominicano. Y así son las bellezas de nuestro país, República Dominicana, con Lisagny Olivo. Así que vamos a promover lo que es el turismo en nuestro país. Así también lo que viven en nuestra preciosa isla, hacer turismo interno, a visitar, no se lo pierdan, a que van a regresar. Así es. De inmediato vamos a pasar a lo que son unos consejos comerciales. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Arden, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje, reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. ¿Por qué fibra sin es la fibra de la familia? Sencillo. Fibra sin es buena para el abuelo, para la abuela, para el padre, para la madre, para el hijo, para la hija, para los adolescentes, para los niños mayores de 10 años, para una digestión eficaz, para regular el estreñimiento de una manera natural, sin cólicos, no dolores, sin emergencias, sin apuros. Fibra sin no puede faltar en tu hogar. Fibra sin, la fibra de la familia, pídela ya. Fibra sin no puede faltar en tu hogar. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Saben a la familia. Si va a omit, sabe a nosotros. Y continuamos con data informativa. Señores, el arte embellece todo, todo lo que toca, todo su derredor. Así es el arte en el mundo, el arte que se manifiesta en el ser humano. Nacemos todos con arte. Vamos a dejar salir ese don y regalarlo, manifestarlo a todo aquel que pueda disfrutar de él, indiscutiblemente. Así es el arte. Te haría lo que tengo para no buscarte. Con solo una llamada, loco salgo a encontrarte. Se me hace imposible no poder amarte. Me muero por tenerte, por vestar tus labios. Me muero por sentirte y hacerte el amor. Pero vienes, me embruja y me atrapa. Consigue lo que quieres y luego te marchas. Me vengo enamorado, ilusionado. Me quedo vuelto loco y hechizado. Tu olor se filtra en mi piel. Tus besos lo extraño, mujer. Me embruja en tus labios con sabor a miel. Sé que no eres buena para mí. Me he vuelto el ciego pa' que estés aquí. Yo cierro los ojos para no mirar. Bloqueo mi mente para no pensar. Volar, tonto, nena, si quieres volar. Sé que no eres buena para mí. Me he vuelto el ciego pa' que estés aquí. Yo cierro los ojos para no mirar. Me quedo mi mente para no pensar. Alto, nena, si quieres volar. Tienes los años nuevos y yo, los viejos. Tienes la energía de subirme al negro. Y yo a pasito lento solo te observo. Esperando la hora de tener tu cuerpo. Esperando la hora de amarte en silencio. Esperando la hora de que esté en mi pecho. Sé que no eres buena para mí. Me he vuelto el ciego pa' que estés aquí. Yo cierro los ojos para no mirar. Bloqueo mi mente para no pensar. Voy al alto, nena, si quieres volar. Sé que no eres buena para mí. Me he vuelto el ciego pa' que estés aquí. Yo cierro los ojos para no mirar. Bloqueo mi mente para no pensar. Voy al alto, nena, si quieres volar. Voy al alto, nena, como tú quieras que yo te voy a amar. Puedes disfrutar tu mundo y aquí siempre te voy a esperar. Voy al alto, nena, como tú quieras que yo te voy a amar. Para darte cariño del vuelo para darte cariño del viejo. Tú, juventud y yo, experiencia nena. Royal Ex-Sandes. Vuela, alto, nena, Ay, vuela, vuela. Vuela, 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 vuela mi nena. Todo lo que sube, vuela, aquí te espero. Vuela, alto, nena. Sentado en mi cama. Vuela, alto, yo la experiencia. Vuela, alto. Toda la juventud juntitos formamos. Vuela, alto, nena, Y así mismo nosotros ahora pasamos a lo que son actividades en nuestra comunidad que hemos estado presentes, que entendemos de sumo interés para todos ustedes, por eso nosotros vamos a cada lugar, para que usted no pueda ir al lugar, pues nosotros vamos. Data Informativa con Cornelio Olivo, ahí se dirige para llevarle a usted la información. Acá tenemos, en Data Informativa. Con el interés en la salud de la comunidad en Nueva York, se realiza una magistral conferencia en la Dirección de Cultura Dominicana, exposición que lleva por nombre La Diabetes con la doctora Lisset Stanislao y el doctor Douglas Méndez, con la maestría de ceremonia de la licenciada Francia Mendoza de Hablemos de Soluciones y la interacción del licenciado Manuel Núñez, Comité de Prevención de Alcoholismo y Drogadicción Nueva York, Carlos Martínez, Jairo Guzmán, Coalición de Empoderamiento de Jóvenes y Familias Mexicanas. Es que tienes que evitar comida subida en grasa, grasa saturada especialmente. La grasa saturada aumenta el colesterol malo, reduce el colesterol bueno que puede proteger el corazón y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Por la incapacidad del cuerpo de producir insulina o produce muy poca insulina. Esto, como explicó la doctora, hace que los azúcares se acumulen en la sangre, no pasen a la célula, como yo lo explicó. Ese nivel elevado en la sangre es lo que se conoce como diabetes. El lugar contó con la presencia del director de esta entidad cultural, el doctor Reinaldo Andújar y miembros de la comunidad que recibieron de manera interactiva los conocimientos de cómo manejar la diabetes, causas, consecuencias y prevención. Ya la doctora y el doctor han hablado que diabetes no es solamente una cosa del cuerpo, digo, o de salud. Estamos hablando que se involucra la filosofía, el deporte, la cultura que es nuestra gastronomía, incluso hasta nuestro ánimo y nuestras maneras de vivir. Y el medio ambiente, entonces, eso es cultura también. El paciente que consume o la persona que consume muchos azúcares está expuesto a un riesgo muy elevado de desarrollar diabetes, así como obesidad, que son de las cosas que afectan con más frecuencia a las personas en la actualidad. Muchas personas están afectadas con la diabetes. Hay muchos jóvenes que están sufriendo de tipo 2 diabetes. Eso es una enfermedad que comúnmente afecta a adultos y estamos viendo muchos más niños afectados con tipo 2 diabetes, que se puede mejorar y cambiar con los alimentos saludables. En la actividad estuvo presente el doctor Pedro Ponte del Club de Leones New York Impacto, quien resaltó la labor de los doctores expositores en el área de la salud, donde fueron reconocidos por el asambleísta George Álvarez, representado por Ignacio Aracena, quien expresó emotivas gracias. Yo, en nombre de la asambleísta George Álvarez, quiero reconocer a los dos congresistas, nuestros doctores, primero que todo a la doctora Licea de Camisla. El final del encuentro se desarrolló con un brindis con interacciones entre los presentes. En la ciudad de Connecticut, Estados Unidos, se realizó un encuentro donde el presidente del Partido Reformista, Benito Cáceres, pasa a formar parte del Partido Revolucionario Moderno, PRM, acto coordinado por la secretaria de Enlace con la sociedad civil, Elida Almonte. Que hoy, pues pasa a las filas del Partido Revolucionario Moderno, para seguir trabajando por el cambio en el país. Benito Cáceres. Actividad donde Carlos Gómez, senador por la provincia de Espaillat, viaja desde República Dominicana para dar apoyo a la decisión del dirigente reformista, Benito Cáceres, de pertenecer y trabajar junto al Partido de Gobierno. Una persona solidaria, que para nosotros, aquí en el partido, es un honor tener a Benito, que venga a formar parte de nuestro partido PRM. Samuel Lapay, secretario general del partido en Connecticut, toma el juramento del dirigente Cáceres junto a una comisión de la dirección del partido. ¿Jura usted respetar, hacer crecer nuestro partido PRM en el estado de Conerco y fuera de él? Seguro. Si así lo hiciera, que le premien. De lo contrario, nosotros nos encargaremos de cobrar. Bienvenido sea a nuestro partido. Por su parte, el señor Cáceres agradece por la asistencia y manifiesta que trabajará por la continuidad de la excelente obra del presidente Abinader. Gracias por estar aquí. Hoy es un día muy importante para mí. Luis Abinader, presidente, y nosotros somos el cambio. Cirilo Boronta, quien se dirigió a los presentes, felicitando la decisión de Cáceres al sumarse a las filas del PRM. Es muy importante que se reconozca el liderazgo que tiene Benito aquí en la ciudad de Conérico, que es una persona incansable. Evento donde figuras importantes en el exterior fueron reconocidas de manos del representante estatal, Gerardo Reyes. Gracias a todos los dominicanos que se involucren en la política, que se inscriban, que ya las inscripciones están casi pasando. Nosotros contamos con la comunidad dominicana. Estamos teniendo los mejores servicios que se puedan uno imaginar que podían llegar al estado de Conérico a través de nuestro honorable consul. Que nuestro señor presidente no pudo tener una mejor visión. Y tenemos que dar lo mejor para que el cambio siga. Queremos a Luis Abinader cuatro años más, a igual que el senador tome la decisión de seguir. El crecimiento es recibir a todos, no importa el partido que usted sea, venga aquí al PRM, que aquí lo recibimos con mucho cariño y amor y seguimos creciendo. Al acto de curamentación asistieron líderes de este partido PRM como Alejandro Rodríguez Tontón, Joana Miranda La Beba, entre otros. Formar parte de este partido para fortalecerlo y hacer posible que Luis sea nuestro nuevo presidente de nuevo, yo creo que no hay ninguna duda. A juramentar a un hermano, a Benito Cáceres, quien no solo es nuestro amigo, también era el presidente del partido reformista aquí en Conérico. Lo importante de esta candidatura es que Cirilo Moronta es un candidato, un hijo de la comunidad y es una persona que siempre ha estado ahí fuera de la política y ahora que estoy en la política también lo sigo siendo. El PLD y las fuerzas del pueblo no nos pueden lavar el cerebro. Es el mismo CD pero con diferentes caráctulas. Quienes manifestaron que siguen sumando para que el presidente Luis Sabinader continúe dirigiendo los destinos de la República Dominicana en el próximo periodo 2024-2028. Y la celebración del Día de las Madres en Estados Unidos se viste de gala con el recibimiento que le brindó el asambleísta George Álvarez a las madres del Distrito 78 en el condado de Brown. Con la presencia del congresista Adriano Espaillat y otras autoridades electas, se pone de manifiesto la importancia de este día dedicado al amor que solo la madre lo manifiesta en su máximo esplendor. Tiene grandes retos el grupo, pero podemos trabajar juntos y superar esos retos. Y le damos las gracias a nuestro amigo, el asambleísta George. Yo tuve 20 años pasando frío en Albany, 14 en la asamblea y 6 en el Senado Estatal. Y ahora tengo 7 años, tengo 27 años en esto. Por el apoyo de ustedes, y siempre que Dios me dé la voluntad y salud, y ustedes decidan de renovar mi contrato. Así que muchas gracias a todos ustedes, que Dios me la bendiga. Dios bendiga a todas las madres aquí, y que siempre, siempre el futuro sea amplio, el camino sea amplio, de techo ancho, donde quepan todas sus esperanzas y todas sus aspiraciones. Gracias y que Dios la bendiga a todos. El asambleísta Álvarez, luego de manifestar las merecidas gracias por la presencia a cada una de las madres y demás público presente, no faltó el agradecimiento al asambleísta por el Distrito 72, Manny de los Santos, de quien dice ha recibido vasto apoyo en esta nueva etapa de su vida política. Creo que soy su hijo en los términos legislativos, y para mí es mucho orgullo que aunque no haya pagado puente, haya venido y se haya trasladado desde Manhattan hasta aquí a acompañarme. Y quiero introducirle a mi amigo, a mi hermano, a mi papá, el asambleísta, Manny de los Santos. Déjenmele un fuerte aplauso a mi compañero, amigo, a mi hermano, George Alvarez. Y continuando con su programa Data Informativa con un servidor, Cornelio Olivo, en la ciudad de Nueva York. Aproveche, salga, coja ese calorcito, cambie un poquito del color de esa piel. Así que nosotros se los recomendamos, porque cuando entre el frío, queremos el calor. Vamos a aprovecharlo, vamos a la calle, vamos a visitar museos, vamos a visitar parques. Hay tantos lugares que visitar acá en esta gran ciudad de Nueva York. Con el favor de Dios, y también vamos a pedir que esa violencia que quiere acaparar el mundo, nada, Dios está metiendo su mano ahí para que todo vaya pues en declive de lo que son las malas actuaciones de algunas personas que quieren hacer de este planeta un mundo insostenible a la hora de compartir. Así que nada, vamos a darnos un abrazo fraterno de paz. Vamos a promover la paz del mundo. Así que no hay tiempo para más acá en su programa Data Informativa con un servidor, Cornelio Olivo. Nos vemos en el próximo programa con el favor de Dios. Para todos ustedes, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!